Estoy buscando en mi bolsillo y solo encuentro agujeros Que bien vendría un plato de comida con una rica cerveza He perdido mi trabajo, no quiero perder mi tiempo Esta crisis me ha afectado, eso sí que es algo serio No tengo ni para el vino, mi chica ya no me espera Solo me quedan tres cosas, el blues, el mate y mi perro 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 Solo me quedan tres cosas, el blues, el mate y mi perro Dale Dios El blues, el mate y mi perro El blues, el mate y mi perro El blues, el mate y mi perro Y solo encuentro agujeros Que bien vendría un plato de comida con una rica cerveza Solo me quedan tres cosas, el blues, el mate y mi perro 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 Solo me quedan tres cosas, el blues, el mate y mi perro Ahí va el Divo en la armónica Gracias 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 Gracias.